¡Eeeeh! ¡Guato! ¡Calla! ¡Calla, c—! ¡Espera, espera! ¡Es que... ¡Calla! ¿Lo vas a callar? ¡Calla! ¡Estos llevan camioneros y no asente con el camión, se le tienen que acusar el palco. Entonces coge y le ponen un brazo ortopédico que obedece las órdenes que quiere, que la acusaba. Ya para público. A los científicos dicen que si alguien tiene un tratado, no, masturba bien. Entonces va, le pone otra vez la foto, le pone en el alcalón, dice, masturba bien. ¿Qué pone ahí? Y le dice, oh, mira, esto es mejor trabajo más.